Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula agotamiento emocional, que es una sobrecarga de esfuerzo por excesos laborales, por responsabilidades, digamos, por asumir conflictos o estímulos de tipo emocional, que está en mi libro Homeopatía, materia médica siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía. Estos son los tres libros que salieron, hablo más de 2.600 enfermedades que usted puede tratar, todo ese tipo de enfermedades, y los puede adquirir en Cali, Guayaquil o por Amazon a nombre de Hernando Coral Rosero. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre, y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en YouTube para enviar el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil, y sea nuestro distribuidor independiente en Cali o Guayaquil de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame en YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde cualquier parte del mundo. Y los esperamos en Cali o Guayaquil para sus consultas. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130 y el celular 099-72-643-641. Y hablando sobre el agotamiento emocional. Esto es en parte un agotamiento laboral, que es un tipo especial de estrés con el trabajo. Digamos, es un estado de agotamiento físico o emocional, que también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal. Se origina porque hay un, digamos, desbalance entre lo que damos y lo que recibimos. Quienes son víctimas, digamos, de este que se caracteriza porque entregan todo lo que pueden de sí mismos. Digamos, bien sea en el trabajo, en el hogar, en la pareja o en cualquier terreno. Y hay unos signos y síntomas del agotamiento emocional que pueden presentar irritabilidad, diarreas, angustia, falta de motivación, cansancio físico, dificultades para pensar, pérdida del autocontrol, falta de concentración, puede haber mal humor, falla de memoria, fatiga, distanciamiento afectivo, olvidos frecuentes y dificultades para dormir. Y hay unas causas del agotamiento emocional que puede ser por falta de control, dinámica disfuncional en el lugar de trabajo, trabajo monótono, falta de apoyo social, desequilibrio en el trabajo, puede ser por estrés, por enfermedad cardíaca, por consumo inadecuado de alcohol, por diabetes 2, puede haber una, por tristeza, hay gente que sufre mucha tristeza en su alma, como se dice, y por presión arterial alta. Y hay unas pruebas y exámenes que deben de hacerse. Primero que todo, pues, el examen físico por su médico, y él verá si es necesario hacer un test psicológico. Y hay unos medicamentos específicos para el agotamiento relacionado emocional. La fórmula se llama así mismo, agotamiento cerebral. Y esta fórmula lleva califosforum a la 24 CH, la chesis a la 30 CH, fosfóricum ácido a la 30 CH, estapis agri a 18 CH y cincum metálicum a la 30 CH. Y hay unos medicamentos complementarios que muchos requieren, un otro requiere en otro, otro puede requerir en otros diferentes, depende de los síntomas de cada día. Hay pacientes que pueden necesitar la fórmula estrés emocional, la fórmula agotamiento cerebral K, o la fórmula agotamiento general, o la fórmula depresión, o la fórmula cansancio, o la fórmula insomnio crónico fuerte, la fórmula irritabilidad nervioso y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y muchos requieren el liberador de células madre adultas, o sea, hay personas que ya tenemos agotamiento por desgaste de nuestra vida, necesitamos recuperar, o sea, regenerar nuestras células madre. Si las desea, se las enviamos, solicítelas a Cali o Guayaquil. O actividad.